Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. Muchachas, el día de hoy vamos a estar haciendo un unboxing, vamos a estar abriendo el tipo haul de lo que me llegó de Adidas. Les voy a tratar de dejar todos los links de las prendas que yo elegí en la descripción, por si están interesadas. Cuando ordené esto, les hice saber en Instagram, si no me siguen en Instagram, síganme para que ahí vean de vez en cuando les comparto cosas más rápido que aquí. Y pues estaba una oferta y muchas lo aprovecharon y otras pues yo creo no, pero rara la vez cuando hay ofertas así, entonces estén pendientes. Y pues me salió bien porque pues pude ordenar más cositas, déjenme buscar mis tijeras. Miren, eh, 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 creo que esta es una y abajo está la otra, yo pensé que iba a caber todo en uno. Ustedes saben que me encanta usar la marca Adidas, me gusta porque es, no sé, es cómoda, se ve bonito, es muy stylish, se puede decir. Tengo un montón de fotos con outfits usando Adidas, porque se las voy a dejar. Me encanta cómo se ven, no sé. Este es un vestido y me gusta bastante. Y más que nada agarré un montón de accesorios que nos van a encantar. Siento que les van a gustar, muchachas, tienen que checar. Agarré un montón de accesorios más que nada porque ropa, pues creo que tengo suficiente, como tengo algunos vestidos, blusas, sets de Adidas que me han visto también. También, eh, me gusta mucho, siento que, les digo, es muy fácil de combinarse, es bonito, está, está padre, está padre. Entonces, esta es, es una, este, tipo reseña bien honesta porque saben ustedes que me encanta la marca y es un placer poder colaborar con Adidas. Ellos me mandaron todo esto para, este, hacerles este video. Gracias a ustedes porque sin su apoyo tampoco esto sería posible y pues gracias a la marca por confiar en uno. Y pues sí, vamos a, a ver, a, ordené gorros porque saben que se va a venir el otoño y si me conocen saben que amo las cachuchas y los gorros. Siempre me han visto que ando con cachuchas y gorros, me encantan. Miren, agarré este que está, está bien bonito, es como beige y tiene aquí el logo de Adidas y pues tiene como tipo brillito, como oro. No, también se ve bonito así, pero me encanta. Para el, uh, les digo que para el otoño va a venir muy bien usar cachuchas. Para el otoño me gusta combinar mis outfits con, aparte de si hace un poco más de, de fresco, de frío en el invierno también está bien usar cachuchas como para, con tu, con tu gabardina, un outfit así se ven padres. Agarré esta otra en color beige, aquí tiene el logo también, se me hizo muy ad hoc. El color me gustó bastante también, siento que es fácil de combinar este color, entonces lo voy a poder combinar con muchas cosas. Creo que agarré un montón de cachuchas, así que desde ahorita les voy avisando. Agarré unos calcetines, obviamente, nada más que estos son en L, a ver si me quedan, creo que sí. Porque de vez en cuando me gusta que asome un poco el calcetín así del zapato y se ve padre. Y me gusta como, si se ve el logo, pues se ve bonito si traes el outfit así. De vez en cuando cuando traes así outfits deportivos, no hayas que bolsa usar, ¿no? Bueno, yo en ocasiones así estoy. Pero miren, encontré estas bolsitas así como nada más para el teléfono, tu licencia, tu cartera. Y es todo, es lo que quieres llevar. Y les digo, se ve muy stylish, como atravesada esta carterita. La agarré roja porque agarré unas cositas rojas también que me va a combinar muy muy bien. Y más que nada es como pop de color. Ejemplo, traigo una de todo negro y con el pop de color rojo se ve padre. Entonces me gusta combinar así. O a lo mejor traes todo rojo porque tengo sets todos rojos y puedes usar la cangurera negra. Creo que esta te la puedes poner también atravesada aquí, que está padre. O como cangurera se llama, ¿no? Y estas me gustan bastante porque no tienes que estarlas cargando como en la mano. Que se te andan cayendo algo más. Te las amarras en la cintura y listo. Y atrás, en la cintilla, tiene el logo y adidas. Me encanta, me encanta, me encanta. El amarillo. Creo que agarré unas cosas amarillas. Es como mostaza. Es básicamente la misma bolsita que la otra, pero está en amarillo. Están bien padres y no están tan caras, muchachas. Pero, este, si checan la página, pueden... Y si hay algún descuento de algo, aprovechelo. Les digo, debieron de haber aprovechado cuando les dije por qué. Pero sí, si quieren agarrar algo de esto, apúrense porque se acaban así. Y ya cuando acuerdas, ya no están en stock las bolsas, las cosas. Así que, si les gusta algo, apúrense. Porque luego a mí me pasa eso, que veo algo y me gusta y al último no lo compro. Digo, mañana, la semana que entra o algo así. Y al último ya no lo puedo conseguir porque ya se vendió. Y luego lo ves en otras páginas que lo están vendiendo mucho más caro. Entonces, como esta, siento que es una pieza especial, única. Se puede decir, como es una bolsita adidas amarilla. Normalmente encontrarías roja o negra, pero como el amarillo. Ok. Agarré este gorro. Les digo, ¿saben qué? Me encantan los gorros. Y tiene las rayas atrás. Y este va así. ¡Oh! Me encanta. Para el otoño y para el invierno, más que nada. Para los días que ande greñuda, un gorro me viene muy bien. Los gorros y las cachuchas se ven muy bonito con cabello largo. Pero también con cabello corto se ve muy, muy padre. Me encanta. ¿Saben que amo el rojo? O a lo mejor no saben, pero amo el rojo. Es de mis colores favoritos. Y creo que tengo varios sets de adidas en color rojo, por si no sabían. No sé, siento que es un color que me da energía. Entonces, agarré este. Este es un suéter oversize y lo agarré en talla S. Yo usualmente soy M, pero como viene bastante amplio, lo agarré S. Entonces, si tú eres S, pues agarras un extra, un XS. Y si eres L, pues agarra un M y así. Tengo negro igualito con las rayas. Agarré unas sandalias. Vamos a ver qué colores agarré. Agarré unas para Daniel también. Vamos a ver, vamos a ver. También los niños tienen sus sets rojitos de adidas. Nos encanta. Creo que estas son las mías. ¿Será? Creo que sí. Agarré rojas. Les digo, a lo mejor pónganle con unas mallas o un short de mezclilla azul. Las chanclas rojas y el suéter rojo. Con unas mallas negras, las chanclas rojas y el suéter rojo. No sé si ven mi combinación. Están bien bonitas. Ya saben, sus cajas azules. Y estas son las de Daniel, me parece. Negras. Ya tengo unas chanclas así negras, pero rojas no. Las de Daniel sí son negras. Muchachas, estas chanclas hasta con calcetines las he visto y se ven bien bonitas. Estas son las de Daniel. Se las agarré en talla 10. Entonces, usualmente lo que es como sandalia lo compro más grande. No sé por qué. Pero para mí. Esta es la segunda caja. A ver. A ver si puedo abrirla primero. Miren, lo primero que me sale esto. Me encanta, muchachas. De verdad. Si es que todavía está en la página, aprovechen. Es este gorrito color mostaza. Este gorrito para el otoño, para el invierno. El color. Chéquense. Trae aquí el también. Aquí. He visto gente que se lo pone como tipo de helado el loguito. A mí me gusta de frente. Agarré una viscera. Creo que se llama viscera. Viscera. Blanca. También he visto que se ve bien padre. No sé. Como con un chonguito. Igual con el... No más más ajustada. Con el cabello... Suelto se ve bonito. Me gusta. Y esto he visto que se están usando mucho. Y obviamente no me podía quedar sin mi gorrita. Miren. Este es un bucket hat. Le llaman. Esta sí está bien amplia. Creo que esta está más amplia que la otra que tengo. Me gusta. Creo que esta... Les digo. Se ve más amplia que la otra. Están bien. Están bonitas. A ver. Voy a planear un outfit para ponérmelo. Pero sí. Están bien bonitas. Esta es como... Como si le cae agua no se moja. Ese material. Y es oro aquí. Les digo que agarré un montón de accesorios. Y muchachas esto es algo que es bien indispensable. Yo tengo varios de estos. Pero así como los tengo, ya tengo unos viejitos que desde hace mucho que tengo y siempre los uso. Y me hacía falta uno nuevito. Entonces ordené este. Que es un legging pues normal, muchachas. Este... Creo que todas deberíamos de tener uno de estos. Porque se ve muy bien con cualquier outfit. Con cualquier camisa. Te hace un par. No sé. Siento que me ayuda a combinar bastante. Y yo los agarré en talla mediano. Usualmente soy mediano. Les digo con el suéter también se ve padre. Con el suéter que les acabo de enseñar. Y este último. Estaba entre sí. Este o otro suéter. Que era beige. Que también me gustaba mucho. Pero dije ¿Cuál es más yo? Creo que este es más yo. Como para el otoño. Y saben que está padre que tiene un fantasmita en el logo. Este es talla S. Y este es unisex. Para hombres y mujeres. Este color... Color militar. Color pistache. Que es como... Este que traigo también. Trae sus tres rayas. Pero... Son del mismo color. Entonces no se alcanza a notar. Pero como... En persona. Sí. Sí lo notas. Y están bien gruesos. Muchachas. El material. Ustedes saben. Siempre... Pues muy bien. Buena calidad. Súper grueso. Así es de adentro. Como los suéteres. A lo mejor sí... Están un poco más costosos. Pero en verdad... Les van a adorar un montón. Y sí. Pues esto es todo de mi haul muchachas. Déjenles enseño yo mis cositas que tengo. Y de verdad regreso. No está 100% organizado bien. Pero miren. Esta parte de aquí la tengo dedicada para... Este... Mis suéteres. Mis camisas. Tengo muchas que... Ya me han visto. Otras que están nuevas. Tengo estos sets. Que a lo mejor ya me han visto. Les digo. Este... Estos sets que son especiales. Porque son como diferentes. Que tengo desde hace tiempo. Y si veo algo... Luego lo agarro. Porque sé que... Me gusta. Como este suéter. Creo que todavía lo tienen en la página. No hace tanto también que... Que lo tengo. Miren este otro. O sea son como ediciones. Que no siempre hay. Por eso les digo que deben de aprovechar. Y agarrarlas lo más pronto. Este... También ya me lo han visto mucho. Este otro. Que tampoco me he puesto. Y está completamente nuevo. Pero sí muchachas. Tengo otros sucios por allá. Que ya me he puesto. Este me encanta. Estos bodysuits. Rojos. Miren. Está precioso. Y tengo... Creo que tengo uno beige también. Acá lo tengo. Este... También ya me lo han visto. Es como un bodysuit. Pero es... De adidas. De tenis. También es de mis marcas favoritas. Unos de mis tenis favoritos de adidas. Son los... Oswego. Si no... Si no sabían. Me encantan. Tengo de estos en varios colores. Lo tengo en verde. Lo tengo en naranja. Que me gusta. Lo tengo acá en blanco. Lo tengo en beige. También estos son adidas. Son Kissy y adidas. Este... Lo tengo en verde. Este zapato en particular. Les digo. Me gusta mucho. Son muy cómodos. Lo tengo en todos los colores casi. Y acá lo tengo en rosa. O sea, ese estilo. Este estilo se llama Oswego. Y este sí lo tengo en varios colores. Porque me gusta. Otros de mis favoritos son estos. Los Superstar. Tengo en negro con blanco. Y también en este color. Cuando en verdad me gusta algo. Lo compro en todos los colores que tenga. Si puedo. Entonces miren. Estos dos en especial. Fueron los más difíciles en conseguir. Y este también. Estos fueron los más caros que me salieron. Porque ese color. No es tan fácil de conseguirse. Bueno muchachas. Este ha sido el final del haul. Ojalá les haya gustado. Y les mostré un poquito. Si ya me siguen de tiempo. A lo mejor ya me conocen todo esto. Mis zapatos. Y saben que me encanta. Pues esta marca. Y chequen la descripción. Ojalá y encuentren. A las cositas que les enseñé el día de hoy. Porque a mí me encantaron. Así que. Pues muy pronto me las van a estar viendo. En los vlogs. En el canal. En este. En Instagram. Así que. Estén pendientes de checarme. Por ahí en todas las redes sociales. Y pues. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y las veo. En el próximo video. Así que. Hasta luego. Bye.